Estudiantes del tercer grado de secundario que hayan concluido este nivel ya pueden registrarse para asegurar su sitio en alguna de las opciones de forma media superior en la entidad, mismas que se encuentran con el respaldo del gobierno titular ejecutivo, Mauricio Vila Dozal a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. La convocatoria estará disponible en los sitios web www.educacion.yucatán.gov.mx y www.bachillerato.yucatán.gov.mx En este último estará habilitado durante todo el mes de marzo y hasta el 30 de abril para que las personas realicen su inscripción y elijan las escuelas de su conveniencia. En esta evaluación se utilizará un instrumento de selección únicamente en los planteles que tengan una demanda superior al cupo disponible. En tal sentido, en dichas escuelas la admisión está sujeta a la puntuación que obtenga el o la aspirante. Para Notivision, Osmond Betancourt.